Crowe Studios presenta En la red Recuerda que si no estás en la red no estás en nada ¡R! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Pero ustedes se están aplaudiendo y no saben lo que a mí me encanta Yo sé, yo sé ¿Por qué ustedes no saben que a mí me encanta? Yo sé que sí, yo sé que es ¡Ay, mentira! A mí me encanta estar aquí activa en la red Así es, señores Y hoy venimos con temas, de verdad que ustedes no se lo pueden perder Yo sé que después de un día tan estresante y cansaditos, ahora se van a activar con nosotros porque si usted no está en la red ¡No estás en nada! También agradecer a todos los seguidores que están activos en la cuenta De verdad, me encanta Ahorita estábamos haciendo un live y estamos interactuando con varios Y de verdad, eso deja mucho que decir que a ustedes les gusta este contenido de calidad Y yo feliz de compartir con todos ustedes También agradecer el equipo que hace magia para que esto se dé Un equipo maravilloso El equipo técnico de la red Esto es algo que uno lo hace con amor Y no solamente nosotros que estamos aquí sino detrás de cámara Es un equipo que da el todo por el todo para que ustedes disfruten en casita de todo esto que estamos haciendo con mucho amor para el disfrute de toda la familia Porque esto es un programa que todo el mundo puede disfrutarlo en casita No, y emocionada de que tan rápido Ya llegamos a los 22 mil seguidores en Instagram De verdad que se merecen un aplauso Eso quiere decir que por acá nuestro productor estrella está haciendo su trabajo como ese y que les está gustando No, la gente de nuestro Instagram los que manejan nuestra cuenta Exactamente Ellos están haciendo Los tengo bien agiladitos ahí Para que Tú estás ahí posicionándolos Hay pendiente de ellos Como tiene que ser Jack Isbelli Jack Isbelli habla del equipo que tenemos detrás de cámara Hay que felicitar a la gente de Full Friend Music Que son los encargados de que nosotros salgamos así bello y precioso Como por ejemplo En la cabeza Lady King Tiguerillo Benny King Y el ingeniero Guzmán Que pertenece a la compañía Así que ya ustedes saben mi gente Por eso nos vemos así bello y precioso Porque tenemos los mejores de los mejores Nosotros también felices de contar con nuestros aliados de IGM Muebles Importados Quienes se unen a esta gran casa Acroestudio Nosotros felices de contar De apoyar el emprendimiento De grandes seres humanos de la República Dominicana Que están apostando al país Y sobre todo jóvenes Que eso es lo más importante Mucha gente se está atreviendo También tenemos a la gente de Juyus Ahí activos con nosotros Y también la gente de Fengos Este jueves deberíamos de lanzarnos un carioquito con ellos Que de verdad Ahí se me sube Ahí se la pasa muy bueno Con todo eso Me encantaría ver a Isbelli otra vez Tanto, tanto, tanto Isbelli da un show En el de Fengos Ustedes no se lo pueden perder Y el de Fengos Y el de Fengos sale de su cuerpo Mira, yo Vamos a comenzar Yo les voy a batir esos temas Y vamos a ver que ustedes piensan De lo que está pasando En el mundo de la parándola Y en otros ámbitos También de la República Dominicana Un poquito más Más terioso Exacto Que tan fuerte Mira, ahora mismo Hay un tema con una bacteria Están pasando cosas fuertes en el mundo Y la gente no se está dando cuenta Las predicciones de la Biblia De verdad se están dando Y no lo estamos viendo Y lo tenemos en nuestros propios ojos Hay una bacteria Y yo quiero que ustedes me digan Esta se llama Antrax Ya tenemos varios días Que están mencionando Las señores no le están prestando atención Esto es algo delicado Lo procediente de esta bacteria Es de Haití Se transmite de animales Ya como la vaca La cabra Y también a las personas Ya se han visto varios casos Acá en la República Dominicana Y debemos de prestarle atención Antes de que sea tarde Porque ya anteriormente Habíamos salido de una pandemia Que muchas personas No creyeron en eso Pero sí estaba activa Y ahora vamos a venir con esto Que si nos descuidamos Nos puede afectar Y de un país cercano Que tenemos Que nos puede afectar De una manera Que nadie se lo puede esperar Porque son personas Obviamente que están En bajos recursos Y son los primeros Que son afectados de esto Y por eso Tienen que estar muy pendientes Chequearse constantemente En el médico Porque no se ve Pero se siente Y es muy peligroso También cabe destacar Que es una bacteria Que puede durar mucho tiempo Inactiva En un animal Si tú tienes Algún animal La mayoría de los animales Que tienen pezuñas Como por ejemplo El chivo Como mencionó Isbeli El chivo La vaca Y ese tipo de animales Tienen que tener Mucho cuidado con eso ¿Por qué? Porque es una bacteria Que no se activa Así por así Puede durar años Y años sin activarse Cuando la misma se activa Y tú tienes Acercamiento con ese tipo De animal Te puedes infectar De dicha bacteria Mira Estos temas Álvaro Son muy importantes ¿Sabes por qué? A veces Nosotros el ser humano Nos descuidamos tanto Con lo que es la higiene Porque todo En la vida Tiene bacterias Si tú el día entero Te la pasas En la calle Que bregando con dinero Que sobándote aquí Que saludando aquí Que yendo al baño Y no te lavas la mano Por ahí empieza Una situación También los mosquitos Señores El estar dejándote Picar mosquitos Eso también te transmite Enfermedades Dejar agua reposada Dejar agua reposada Y también se escapa Un punto muy importante Y es que nosotros Evidentemente Ingerimos carne De vaca Y también la bacteria Puede entrar por ahí Hay que estar pendiente Bueno yo sé que muchos Pero cómo vamos a saber Si tiene la bacteria Hay que estar alerta Señora Para morirse Lo que se necesita Es estar vivo Mira a mí me da miedo Eso Yo llegué a tener Un tiempo De que mi mente Era como un microscopio Todo lo que yo veía Que iba a consumir Yo me lo imaginaba Bien profundo Señores Yo me iba a frustrar Yo me iba a frustrar Con esa situación Pero quiero que sepas Que dentro de tu cuerpo Ahora mismo hay No me lo digas Entonces Tenemos que tener Algo pendiente Marlon Esto es algo que Por ejemplo Los síntomas Son medio level Al principio Pero te ataca Directamente el cerebro O sea Te lo vas comiendo Hay uno que se llama Come carne Come cerebro Come cerebro Algo así Te lo vas comiendo Esa entra de una vez Y no te da tiempo Ni siquiera De tener un tratamiento Estos temas Muchas veces La gente no los toca Y nosotros Si queremos Compartir con ustedes Una información tan importante Para que ustedes sepan Que nosotros estamos activos Con todo lo que pasa En la red Porque tienen que estar Conectados en la red También cabe destacar Marlon Que dijeron Que donde MAD está creciendo En Haití Se ha tomado una medida La fuerza Aérea Y todo lo que tiene que ver Con el ministerio de defensa Pues se encuentran En la puerta De nuestro hermano país Para evitar La entrada De ellos Hacia aquí No sé que sucede Pero la mayoría De ellos También están prohibiendo Que los productos De nosotros Pues entren Hacia allá Yo entiendo Que en Haití Deberían de tener Un poquito más De control Con respecto a eso Ya que Es de ustedes Para acá No es de allá Para acá Entonces Analicen Que ustedes son Personas inteligentes Algunos Analicen Y saquen Y saquen Una conclusión Que no le afecte A lo más necesitado Porque en verdad No y a la economía De ambos países También Porque A lo más necesitado Porque a veces Por estar con un odio interno Le afecta lo que es A la economía Y más ellos Que necesitan mucho El apoyo de nosotros Y se lo hemos brindado Independientemente de todo Aunque digan que no Nosotros como país Le hemos abierto la puerta No solamente A los que entran ilegal Sino también A los que están aquí Posicionados Que estamos hablando De cuestión de educación De todo Porque le hemos Le hemos dado un apoyo Que nosotros como dominicanos A veces no nos lo dan En otros países Porque cada país Eso estábamos hablando ayer Que cada país Que conecta Con una frontera Con el otro Siempre tienen una enemistad Por ejemplo Nosotros tenemos frontera Con Colombia Y se lleva mal Siempre O sea Tenemos conflictos Pero sin embargo Lo que se ve En República Dominicana No está muy diferente Deberíamos de apoyarnos Un poquito más Pero que se van más A lo personal Y lo que hacen Es las cosas con odio Vienen aquí al país A destruirnos el país Y a cometer cosas Más con odio Y mira que yo Soy una de las personas Que he tratado Mucho con haitianos Y gracias a Dios Lo que he tenido de cerca Lo considero bueno No he tenido mala experiencia Lo considero bueno Y lo defiendo Quiero dar este mensaje Porque dije que En cada programa Como los lunes Siempre hablamos de diferentes temas Dije que iba a comenzar Con una frase Porque para muchas personas Que se están conectando Están viendo Muchos videos En las redes Del programa De tu persona De ti también Por el comentario Que hicimos la semana pasada Comenten Comenten Este programa De televisión No es cristiano Pero está guiado Por Dios Que es lo más importante Y queremos Que ustedes conecten Con eso Yo creo que con esa frase Podemos meterle Un poquito al bloque Vamos a Yo tengo una pregunta Por ahí Para meterme al bloque ¿Qué les pareció A ustedes esa entrevista De Caroline Aquino? Que sea sincero Porque mira Yo vi esa entrevista Por partecita Y eso está como No sé No la sentí real Al cien por ciento ¿Oíste? ¿Tú la viste? Mira yo no me he sentado Todavía a verla completa Pero si he visto cortes Independientemente de todo No voy a juzgar A Caroline No la voy a juzgar Porque a veces Uno como mujer Se deja llevar De lo que el hombre cuenta Aunque ella tiene Un historial De que siempre Ha cometido Ese tipo de errores Vimos una Caroline Hace varios años atrás Que cambió Que estaba dedicada A su familia Y me consta Porque de verdad Vi el cambio En esto de ahora Que estaba pasando Con el supuesto DJ Adoni Que todavía no tenemos Una constancia en sí No supuesto no Porque sí Con DJ Adoni Sí, sí, claro DJ Adoni Pero no tenemos Una constancia De una relación Ahora sí Ahora sí Porque las personas Se han encargado ahora De que tú estás Al lado de alguien Ya tienes una relación Entonces Independientemente de todo De que sí existía Una relación No sabemos cuál fue La historia Que DJ Adoni Le dijo a ella Y también cuál fue La historia Que él le dijo A su esposa Porque muchas veces Solamente juzgamos Sin saberlo de adentro El corazón de la Uyama Solo lo conoce El cuchillo Ahora bien Ya tienen que parar De estar dando De estar dando ese tipo De entrevistas Con esa lloradera De querer ponerse Como víctima Porque a veces De tú querer limpiarte Lo que haces Es que te hundes más Y más aún Cuando tienes Una historia Una historia Que es de lo mismo Referente a lo mismo Mencionó algo Del padre de sus hijos De su niño Que también lo vi Que es como un padre Ausente Ya esos son temas Muy delicados Que yo en lo particular No lo dijera En una entrevista Porque el niño En el mañana Puede crecer Y va a ver Toda esa situación De su madre Y su padre No, solamente el niño Sus compañeritos O lo que sea Tú sabes que De todas las redes Y te dicen Mira lo que dijo Tu mamá Entonces se afecta Psicológicamente A ese niño Por otras cosas Que puedan decirle Creo que también Un mensaje muy importante Que hizo Nuestra querida Caroline Aquino Y es Que me gusta El manejo De Caroline Aquino No se mete con nadie Y opina Lo que realmente Ella entiende que es Por ejemplo En esta oportunidad Luz García Le preguntaba Que si ella Se sentía cómoda Con el equipo O le gustaba El equipo nuevo Desde extremo a extremo Y solamente nombró A dos personas Adivinan cuáles son Jubelkis No, no Del equipo nuevo Ah, del nuevo Ajá Dos personas solamente nombró María Luisa María Luisa Molina Que me enorgullece decirlo Porque de verdad María Luisa Tiene el mismo manejo Que tiene ella A nivel profesional Va a quedar muy lejos María Luisa Ajá Y también A mi querida Nelfa Que para muchos es gris Pero para mí Ella es de colores Entonces También hace un excelente trabajo Y qué bonito Que sea ella Que se la dé Porque a diferencia De ella Y de Jubelkis Peralta Jubelkis A pesar de que tiene Una gran plataforma Y un gran público Cuando le hicieron Esta misma pregunta Ella quiso Despotricar Al equipo nuevo Cada equipo es diferente Y cada etapa De los programas Es diferente Entonces Caroline Le doy Ese voto De confianza Y me encanta También su trabajo Y creo que Caroline Es una de las pocas Comunicadoras Que se maneja Como las artistas De los años anteriores Que no responde Exactamente Y eso Te deja más A ti como artista Como comunicadora Te deja más nivel Porque ahora Creen Que con meterle A todo Está siendo comunicadora Lo que estás Es dañándote Tu carrera Lo que yo siempre digo Que lo que dice Juan de Pedro Deja más que decir De Juan Que de Pedro Y es bueno Que también Hay que dársela a ella Su vida personal Es su vida personal Pero como profesional De verdad Caroline Aquino Es una mujer Una estrella Para mí Uno Independientemente De todo Que ella cometa Sus errores O lo que sea Vuelvo y digo No estamos En esa situación Y no sabemos La historia real Para juzgarla A mí siempre me ha gustado La forma en la que Caroline Aquino Se maneja Y cómo ha llevado Su historia Porque ella tiene Una historia muy oscura Y con todo y eso Tiene una luz Muy grande Sí ¿Entiendes? Oye pero Mira tú Tú te estás llevando Todo En el programa pasado También dijo cosas Muy profunda En esta entrevista La vi muy afectada Realmente Sí Demasiado Vi como que realmente Ella sí está enamorada De esa persona Que no lo mencionó Directamente Pero sí está muy Enamorada de ella Y sí le afectó mucho Los comentarios de la persona Wow Espero que ella lo supere Y que siga en camino Que ella es una muy buena Profesional Ella lo que tiene que Seguir haciendo es eso Seguir manteniendo su línea Como lo ha sabido llevar Por supuesto Manteniendo su carrera Como la ha sabido llevar También que a mí me encanta Muchísimo Porque básicamente Como ella trabaja Es demasiado bien Ahora en lo personal Vuelvo y repito Tiene unos cuantos fallos Cositas que en las entrevistas No bueno Yo no personalmente No hubiera destacado Y ella lloró mucho También en esa entrevista Lo cual muchas personas Criticaron y dijeron Que se vea un poco falso Pero no puedo decir Si fue así Porque ella se abrió mucho En esa entrevista O sea que Todo depende Como ella se haya sentido Pero realmente De su forma La abuela a mí me encanta Es una persona muy profesional Habla muy bien Se ve muy bien Sí Y representa súper bien Al país Mira otra Otra que también Se lo está robando todo Pero aunque siento Que se desenfocó De su carrera Y que se ha dedicado Al photoshop Vamos a ver si Se ha dedicado A la red La reina del photoshop Por eso Porque ella te bloqueó Ay yo no sepa Porque la abuela bloqueada Te tiene bloqueada Es que es que esada Dicen por ahí Que volvió otra vez Con el muchachito Ay Dios Señores de verdad Hay mujeres Bueno no sé Yo entiendo mucho De las mujeres Porque me crié Como en un nido De muchas chicas Pero yo digo Hay gente masoquista Porque esa es la palabra Hay gente que les gusta Que le den hasta con el todo Cuando uno está enamorado Uno a veces no piensa No oye ni piensa Ni entiende Pero independientemente De todo Jen es una gran mujer Una gran madre Y yo sé Que lo de ella Está guardado Ella se merece un hombre Que le dé el valor Que ella merece Porque para toda la situación Que ella ha pasado No es para que ella Haya caído nuevamente Porque te voy a decir Alguno aprende los errores Y si tú no aprendes Los errores Es porque no te fue suficiente Lo que te pasó Pero uno no está En esa relación Y no sabe realmente Interno Como él la trata Lo que no me gusta Es que todo lo hace en público Es lo único Que no me gusta De esa relación Señora Oiga lo que le voy a decir Con respecto a Jen Quesada Esa relación Nunca ha terminado Nunca Las veces que tú Deben decir Que se terminan Que esto Que los otros Que se armó un show Que esto Es simple y llanamente Cuando el sonido Ella siente Que se le está cayendo Ella se pone de acuerdo Como pareja No no te creo Se ponen de acuerdo Todo montado Pasa eso Pasa eso Y más de ahí No 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 te creo Que Jen se prese para eso Se ponen de acuerdo Como pareja Y dicen Vamos a crear este sonido Para qué Para esto y esto Y llamar la atención No no creo De Jen no lo creo De Jen no lo puedo creer Bajan y no entra Billullo Yo creo que Eso es lo que está pasando Porque ese ya termina Ya regresa Ese ya termina Ya regresa Y que recuerda Déjese de eso Ingeniero Recuerda que ellos Viven en Estados Unidos Que la vida es un poco Más difícil Se quieren vivir O vivir de sus redes sociales Que es más difícil todavía Tienen que aprender Obligado Yo creo que eso Está bien montado Tienen que aprender Obligado Mira otros que montaron Por ahí hoy Un video Ajá No Ustedes saben Que yo me emociono Saben por qué Porque Wilson Suez Y tenemos a Enrique Cren Porque hoy En un Bueno no fue hoy Eso fue grabado Ese programa En un sitio turístico De aquí De República Dominicana Se dijeron un par De cosas feas ¿Qué? Hablaron de estupefacientes En pleno programa Según la información Se filtró Señores Aquí no se filtra nada Aquí sale Lo que el productor Y la dueña O el dueño del espacio Diga que salga Pero yo escuché Que él es que se la vende Y que el otro se la compra Se la compra Eso fue una chela Pero yo no escuché eso Pero ¿y por qué pasó eso? Sí, eso O sea En la entrevista Donde estaba de invitado Wilson Él como que le dijo Enrique Que él consumía Estupefacientes Entonces En un programa Que lo escucha mucha gente Aquí en República Dominicana Hablar de drogas Hay que decirlo Es súper Chocante Y más entre dos figuras Que son tan directas Acusarse uno con otro Tú me la compras Yo te la vendo Ay padre Los dos nos las hemos huelido juntos O sea Es una chaletalería Y aparte de eso Exponer su vida sexual También en Como en el programa Eso se ve tan mal Por eso Mira Hay una cosa que yo respeto Muchísimo Y es esa parte Usted puede hacer con su vida Lo que usted quiera Usted puede hacer con su cuerpo Lo que usted quiera Pero no utilizar Una cámara Y decir El ingeniero Guzmán No sé qué No No señores Eso se ve mal Yo te voy a decir algo Y ustedes me van a dar la razón Cuando ustedes ¿Cómo se llama El que estaba De extremo a extremo? Alex Macías ¿Cuándo ustedes Han visto Alex Macías Con un bochinche Diciendo que él estuvo Con uno Con el otro Todo el mundo sabe Cuál es su sexualidad Pero ¿Cuándo ustedes Lo han visto en el señor? El señor manejo El señor manejo Esa persona se comporta Intachable Es que así es que tiene que ser No diga que diga Así es que Lo que pasa es que Quieren hacer de lo malo Lo bueno Y no pueden hacer O sea no pueden seguir Haciendo eso Porque es que lamentablemente Las cosas personales Son personales Entonces cuando las vuelven Públicas Piden respeto ¿Tú sabes cuándo sucede eso? No pueden criticar ¿Tú sabes cuándo sucede eso? Tú comienzas a hablar De tu vida personal Cuando tú Cuando tú estás vacío Que tú no tienes más nada Que hablar Cuando no hayas que hacer Más nada que hablar ¿Qué te toca? Hablar de tu vida personal Hablar de lo que tú haces Lo que tú no haces Esto y etc Lo que hace fulano Lo que hace perecero O sea tú lo que haces Que ofende El término este De meterle al bloque Ha traído Con un síndrome De problema fuerte Ya la gente No respeta esto Ya la gente no entiende ¿Cuál es la responsabilidad De tener un mixto Por el frente? Pero hay formas de meterle al bloque O sea tú puedes meterle al bloque Por ejemplo Hablando de más Como lo hacemos nosotros Aquí en la red Que lo hacemos de una forma alta Como lo hacen En otros programas Fíjate del gordo y la flaca No sé si recuerdas Cuando pasaron Lo de los premios Hablaron de muchas personas Pero jamás y nunca Hablaron mal Pero sin insultar Y sin involucrar un tercero ¿Entiendes? Hay otra que está en la palestra Y es nuestra querida Nati Natasha Está sufriendo Creo yo que está sufriendo De alguna enfermedad Porque se ve Totalmente demascarada Ella siempre ha sido delgada Pero se ve rara Mira me gustaría Que pusieran la fotito Como para que las personas No lo vean Sí me gustaría Es increíble Eso está raro Porque yo diría que Nati Natasha Este sería su mejor tiempo Porque ya Ya cabe destacarle Que Pina Record Le quitaron el grillete Ya el hombre Va a poder hacer Negocios Va a poder trabajar Y va a poder andar libremente Sin problema Yo creo que es alguna enfermedad Que puede estar padeciendo Porque fíjate Que cuando Pina Estaba preso Ella Estaba flaca Pero ahora Está un poco más Por eso es que No traigo a colación Por eso es que digo Que en su mejor momento Cuando ya Pina Está más flaca de la cuenta Ahora quien sabe Porque es que esté deprimida O sea pueden pasar muchas cosas En el mundo está pasando Muchas cosas Que nadie sabe Que están impresionando a la gente Así es Mira otra noticia Que tenía por ahí Ah tú tienes una Claro amor Hizo la tarea La mía Me gusta Te pasé el guión Viste Esa está fuerte Y viste Llegó el guión Les pasé el guión Ah me produciste tú hoy Hoy hice el programa Ya Ok 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 Esa está fuerte No yo estaba En una noticia por ahí Que muy poco Había escuchado Solamente como en dos páginas Nada más Lo que me pareció raro Porque es una Algo fuerte Tratado sobre el narcotráfico Directamente Esto lo vi en Somos Pueblos RD Y se trata de una Acusación federal Contra Alexander Iglesias No sé si ustedes saben En la fiscalía de la Florida De Florida O sea Él tiene un problema legal Fuera de acá O sea como en Estados Unidos Y según lo que estaba leyendo Por acá Ya ustedes van a ver De qué se le acusan Hay otros acusados También Hay varios que los voy a mencionar Ahora Que está fuerte Porque son personas Que realmente Se ve cómo han trabajado Pero mucha gente Se ha preguntado Cómo han llegado hasta allí Entonces Son temas que la verdad No se sabe Pero realmente Ellos sabrán Son temas un poquito Y es una acusación Que se sepa Mientras tú buscas El nombre Los nombres de las personas Que están ahí Ese tema Es tan importante No solamente Para la República Dominicana Sino para muchos países Porque de ese tema Se habla Pero muy pocos Tienen el valor De decirlo Frente a un micrófono Porque de verdad El narcotráfico Es un tema Muy fuerte Y que se va más allá De lo que ustedes se imaginan Que no es un equipo Nada más De personas Que se dedican a esto Aquí tenemos Aentes del gobierno Tenemos policía Tenemos de todo Pero son temas delicados Marlon Eso es algo Que hay que tocarlo así Al pasito por arribita Todo el tiempo Bueno mira Supuestamente La página De Somos Pueblo RD Vuelvo y recalco Lo busqué de allí Y me salió la información Dice Esta acusación Presentada por la Fiscalía Del Distrito Del Sur de Florida Estados Unidos Involucra a Elías Valdés Alberto Luis González Alias Maluma Que se confundió al momento Varias personas confundían Con Maluma Como si fuera Maluma El colombiano Si así es Y Francisco Alberto Gómez Alias Frico El dueño de Fricolandia Ok Lo cual involucra Es algo muy fuerte Hay gente involucrada En esa acusación Mira las cosas de la vida Nosotros estamos hablando Del programa que grabó Jessica Pereira En donde Wilson Y fue en Fricolandia Y fue en Fricolandia Ay guau No pero Fíjate Créeme Tú conoces a esa persona A Frico Alias Frico Y yo lo conozco realmente Y es una persona Que cero O sea quizás puede Que lo investiguen Un poco más Quizás haya alguna confusión Por algo pase Pero es una persona Yo te voy a decir algo A ti ahí Siempre pasa que En estos temas De movimiento De droga Y estas cosas Siempre involucran Al que menos Tiene que ver Para engañar Yo te voy a decir algo Yo te voy a decir algo Con respecto a eso Marlon No es la Fiscalía De invivienda Es la Fiscalía De la Fiscalía Esa gente No te van a acusar Sin tener la prueba Yo me voy a tirar Yo me voy a tirar El balde Esa gente dura año Esa gente dura año y año En eso En la investigación Sí Pero por ejemplo En el caso de los venezolanos ¿Qué hicieron? Tenían a dos A dos personas Del gobierno Del chavismo Implicados por droga Y negociaron ¿Cuándo tú has visto Estados Unidos Negociando La libertad De alguien Cuando está implicado En droga Eso no pasa ¿Cómo lo hicieron Los chavitos? No sé No, no Solamente si lo chotean Porque llegan acuerdos Si tú hablas Y dices fuentes concretas Y ayudas al gobierno Te liberan Pero lo que pasa es que En el gobierno de Venezuela Estas dos personas Que tenían presas Eran pesadas Y jovencísimos ¿Me entiendes? Entonces En Venezuela Le secuestraron A unos Creo que fueron A los No recuerdo bien la noticia Pero sé que tenían Unos estadounidenses Secuestrados en Venezuela Y para liberarlo Tuvieron que negociar esto O sea Es fuerte ese tema Porque con drogas Estados Unidos Casi nunca Se le ¿Entiendes? Sí, Marlon También hay algo raro Pero tú sabes Marlon Que las leyes No se mueven igual Ni en Venezuela Ni en República Dominicana Ni en Estados Unidos Son Puede ser Puede ser Puede ser que trabajan Bajo el mismo esquema Porque hay que tener claro Que las leyes son creadas Nada más y nada menos Que por Francia Y todo el mundo Tiene ese esquema Pero le agrega Su propia norma ¿Entiendes? Entonces Entonces no es de mal Ni de menos Decir Que Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos No coge esa Eso di que de acuerdo Y cosas así La hacen Pero tú la pagas Es la pena Que te voy a bajar A Apple Tú decime Lo que yo quiero Que tú me digas Miren Y cambiando un poquito El tema Vieron a la Famosa Yaya Yailin En su video musical Luego de tener Varios meses Ya un poquito Off En lo que es la música Estaba haciendo Una colaboración Pero ya la aprenden Estaba haciendo Una colaboración Con la Mazdol Y de verdad Vi a una Yailin Mira Me encanta El look La imagen Como ella se está manejando Ay no A mí me parece Demasiado plástica Esa boca la tiene Demasiado grande Yo te digo Como Lo que me gustó Como el estilo Que se ve un poquito Como Lo que me gustó Fue que recató Un poquito de su esencia Vimos a una Yailin Se vio más enfocada Se vio enfocada Pero que vimos a la Yailin Que en su momento Cuando estaba iniciando Estaba haciendo cosas Para hacerse lucir más Y en esto lo logró Recuerda que bueno Ella está sin tecate Y evidentemente Está más libre ¿Qué no me gustó? La cerveza Y el lengüeteo Que ella siempre tiene Por lo mismo Y de verdad Pasó que después Que la lengüeteo Se la pasó Oh my god Señores Lo que vimos Lo que vimos ahí Fue una Yailin Que andaba 300.500 años Lu por encima Y volvió de nuevo Para atrás Para atrás O para el barrio Y hace Dembow De bajo mundo No hay que hacer su estilo Al final Así es que la conocieron Se ve cómoda Se ve que se siente cómoda Pero esas son sus aguas A mí siempre me critican Nunca debió de hacer eso A mí siempre me critican Nunca debió de hacer eso Dicen Ay que tú eres Team Yailin No yo soy Yo soy Team correcto ¿Sabes por qué? Team correcto Porque sí Porque ahora mismo Antes de llegar al estudio Escuché en muchísimas partes El merengue De Karol G Que está increíble Y está espectacular Pero Yailin también Hice un tema Señores Que está limpio Que está bueno Merengue Apoyen al talento De Yailin Que está demasiado bueno Entonces a veces No entiendo La doble moral De la gente Porque le piden Que haga algo nuevo Algo chulo Algo chévere ¿Sabes? 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 Gracias. 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 Gracias.